Sabéis que para nosotros tiene una importancia primordial el hecho de que las cosas que suceden tengan información y la gente se entere de que pasen, porque siempre hemos defendido que tenemos un poco de carencia de llevar a efecto y de llevar al conocimiento de la gente la cantidad de cosas que se hacen en Torrelavega, y muy especialmente en el sitio donde nos encontramos, que es nuestro magnífico ferial de ganados, nuestro Jesús Callado Soto. Una feria es lo que nos ocupa, una exposición es lo que nos ocupa presentar hoy, que presenta su tercera edición. Para nosotros tienen muchísima importancia todas las ferias y exposiciones y concursos monográficos que se hacen en el ferial, hay muchas que tienen ya una trayectoria dilatada de muchísimos años, y también otras que van surgiendo y que van naciendo al abrigo de este maravilloso edificio, y que poco a poco van alcanzando una trascendencia como es este el caso. Para nosotros es muy importante que se siga eligiendo la ciudad de Torrelavega por las asociaciones, por las diferentes asociaciones y por las diferentes entidades en acompañarnos, y por supuesto desde aquí les abrimos la puerta y le ponemos todas las facilidades para que así siga ocurriendo. Una actividad más en el ferial, una actividad más de las muchísimas que se celebran a lo largo del año, y para nosotros extraordinario. Están conmigo, por supuesto, Sergio Fernández, secretario de la Federación Española de Gallina Pedresa, asociación, e Isaac Volado, nuestro director del ferial, al que agradecemos nuevamente las facilidades que le da a todo el mundo para poder llevar a cabo actividades en el ferial. Como yo no estoy muy ducho en el tema del ganado avícola, pues se lo voy a dejar a Sergio que os explique en qué consiste la exposición y en qué vamos a poder ver este fin de semana en el ferial. Lo que sí me gustaría es haceros un llamamiento a que nos ayudarais a promocionarlo para que pase muchísima gente por estas instalaciones, ya que el año pasado fueron unas 2.000 personas las que se acercaron a verlo y en una actividad en la que viene gente a exponer de 6 o 7 comunidades autónomas y algún país extranjero, pues para nosotros es digno y de agradecer, y así agradecemos a la Asociación Española de Gallina Pedresa que haya vuelto a apostar por nosotros. Presentaros la tercera exposición avícola ciudad de Torrelavega. Se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Como decía el concejal, tenemos una representación de animales de 7 comunidades autónomas, de 7 asociaciones que pertenecen a la Federación Española y colaboran con nosotros, un total de 26 criadores expositores que presentan 400 animales. Animales de razas españolas, pues como la Euscalo y Loa, la Vita Pinta Asturiana, que tienen una monográfica especial dentro de nuestra tercera exposición, y razas extranjeras, pues desde la Serama, Araucana, Combatientes, infinidad de animales, y este año, como novedad, aparte de las monográficas de Euscalo y Loa y Pita Pinta Asturiana, tenemos una pequeña representación de anátidas, tanto silvestres, criadas en cautividad, como domésticas. El pato corredor indio, Euscalanchara, que es la hoca del País Vasco, y nada, poco más deciros, que tenemos 16 premios para otorgar a los participantes, animales que destaquen por su morfología, porque cumplan el patrón de la raza, y que sean los mejores que representan esa raza dentro de nuestra exposición, que poco a poco vamos mejorando, vamos creciendo, y para el año que viene, en vez de 400 como el año pasado y este, pues que seamos 600, 800, bueno, lo que lleguemos. Y daros las gracias a la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Torre la Vega, al Mercado Nacional de Ganados, a todas las asociaciones que colaboran con nosotros, y a los visitantes, pues animarlos a que pasen por el ferial y vean animales raros, porque la mayoría de la gente no sabe nada más que la gallina, esa roja industrial que pone el huevo que tenemos en granjas. Hay mucha variedad y muy raras. Os esperamos a todos.